...con menudo allá por la década del 80, después se transformó en uno de los principales cantantes solistas de Latinoamérica, de habla hispana y también, por qué no, después de haber ingresado, después de haber ingresado, decíamos, a los mercados norteamericanos y europeos. Por eso, en todos lados donde llega, es realmente una multitud de gente que lo acompaña. Aquí en nuestro país está desde el día de ayer y desde el día de ayer un grupo impresionante de chicas, lo sigue, lo acompaña a todos lados. Aquí hay algunas que no se quieren ir realmente, se quedan muy cerca y la gente de seguridad tiene que terminar por sacarlas del lugar, pero salen realmente muy, muy emocionadas. Queremos tratar de poder acceder a alguna de ellas que sale con su autógrafo, a ver si podemos lograr tener la palabra de alguna de ellas. Bueno, realmente la gente de seguridad está sacando muy rápido como para que la cola de gente que está esperando siga fluyendo y puedan tener la mayor parte de las chicas la posibilidad de tener el autógrafo de Ricky Martin. Ahí las chicas se amontonan frente al escenario. ¿Tenés el autógrafo ya? Bueno, no, realmente no. Salió muy, muy emocionada. Muy, muy emocionada, no podía decir ninguna palabra. A ver a esta chica, si podemos hablar con ella. ¿Lograste el autógrafo? Estás muy emocionada. Sí. Lo tuviste a menos de 50 centímetros. La verdad que sí. Fue re lindo porque nunca tuve la oportunidad de estar con él así. Así que acá está todo. ¿Fuiste una de las primeras? Sí. ¿De qué hora estabas esperando? Ayer de las 10 de la mañana. ¿De las 10 de la mañana esperando este momento? Sí. Y fue muy fugaz. Sí, hubo peleas, hubo de todo en la calle, pero igual estuvimos todas ahí unidas y bueno. Y después las felicitaciones porque el resto de las chicas las felicitan cuando pasan con el autógrafo. Sí. Y la verdad lo juro. Muchísimas gracias. Bueno, ahí una de las fans estaba realmente muy, muy emocionada. Había logrado su objetivo. Tener el autógrafo de Ricky Martin, después de largas horas de espera, estuvo desde las 10 de la mañana, aquí aguardando en la puerta de este local discográfico, todo por un autógrafo de Ricky Martin. Algunas de ellas le han repartido una especie de tapa del disco que se llevan con la firma del ídolo. Pero la verdad que la expectativa no era tanta porque no llegaron a repartirle a todas las chicas y chicos también que vinieron. Algunos de ellos, algunos chicos también han llegado hasta este lugar para recibir el autógrafo. Inclusive mencionábamos en la salida anterior que el primero en acceder a la firma fue justamente un varón. Algo realmente extraño. Pero bueno, Ricky Martin da para todo. Tiene todo tipo de público. Tengamos en cuenta que con 20 años de carrera su target de público va desde mujeres que llegan casi a los 40 años como a chicas muy, muy jovencitas. Algunas muy niñas que han llegado con sus padres para poder estar muy cerca del ídolo. Pero algunas que no pueden acceder al lugar donde está Ricky Martin les dan a aquellas que pueden llegar a estar cerca y recibir el autógrafo, sus celulares para que le saquen alguna foto y tener algún recuerdo de este paso por la Argentina en 2006. En esta gira de promoción que lo ha traído a nuestro país y que continuará hasta el día jueves con distintas presentaciones, especialmente en medios de comunicación. Y en lugares como este donde realmente tiene una cercanía más que efectiva con la mayoría de sus fans o al menos con un importante grupo que se ha acercado hasta este lugar. Mientras tanto la avenida Santa Fe continúa totalmente cortada. Solamente una mano está libre. El resto de las cuatro manos que tiene esta avenida están totalmente cortadas por el grupo impresionante de fans que se han acercado para ver a Ricky Martin. Realmente la calle está casi en su totalidad, decíamos, cortada. Y las chicas no se mueven y no se van a mover hasta que Ricky Martin vuelva al hotel en el que está alojado, el Palacio Duó, el Park Hyatt Buenos Aires, donde en una habitación que da justamente a la calle, algunas de las chicas van a continuar. Su guardia a la expectativa a la expectativa de un saludo, de una sonrisa, de una palabra de Ricky Martin. Aquí continúa el ídolo firmando autógrafos. Las chicas, bueno, escuchábamos recién a una de sus fans, hubo peleas, golpes, empujones con tal de llegar cerca de Ricky Martin. Él saluda a cada una de las chicas mientras está firmando el autógrafo. Escucha lo que le dicen, saluda, se saca fotos, se deja sacar fotos. Realmente muy, muy buen humor de este ídolo latinoamericano que ha mantenido este disco que ha presentado hace un mes en los primeros puestos del ranking. Acompañado en esta ocasión por un grupo de músicos de excelencia, como siempre, como siempre lo ha tenido en el transcurso de su carrera solista. Pero ustedes pueden ver en imágenes que las fans no son todas quinceañeras. Hay mujeres grandes, hay mujeres que realmente lo superan en edad y salen realmente muy emocionadas después de tener esta posibilidad que realmente se da muy pocas veces esto de estar a 50 centímetros, a un metro de ese ídolo del cual compran los CDs, del cual ven sus videos, del cual participan de cada uno de los shows que viene a brindar a nuestro país. Por eso la emoción, por eso las lágrimas, por eso la emoción de estas fans que van pasando rápidamente. Porque insistimos, la gente de seguridad lo que pretende es que la mayoría de ellas pueda lograr tener acceso a ese autógrafo, autógrafo a esa cercanía con el ídolo y apenas firma la misma gente de seguridad, las acompaña para que salgan lo más rápido posible para que la cola siga fluyendo y puedan seguir ingresando la cantidad de gente que está en las afueras de este local, que es incontable. Hoy, durante la tarde, cuando faltaban más de tres horas para que Ricky Martin llegue a este lugar, ya la cola daba toda la vuelta a la manzana. Todas las cuadras que daban a Avenida Santa Fe, a Callao, a Marcelo T. Alvear y a Río Bamba estaban virtualmente copadas por las fans de este cantante latinoamericano. Realmente es increíble como las chicas van llevándose a su autógrafo. Se quedan, charlan, dialogan con él y después son felicitadas por el resto que está todavía esperando tener la firma del cantante. Realmente se trata de una visita maratónica, cuatro días para promocionar este disco. El próximo jueves, inclusive, participará de una tira, una tira diaria que se emite por un canal de aire. Participó también ya de varios programas de televisión y de radio, pero la idea es promocionar este MTV Unplugged de Ricky Martin. Pero las fanáticas acá realmente han copado tanto el local como los alrededores. Ustedes pueden ver ahí, hay mucha gente grande realmente que se ha acercado para también recibir este autógrafo, esta cercanía con este artista increíble que es Ricky Martin. Desgraciadamente no podemos acceder, pero son los gritos de las chicas los que podemos ver en imágenes a medida que van saliendo. Ahora ha salido de su silla para sacarse fotos con alguna de las chicas, con alguna de sus fans. Una de ellas realmente mayor, pero bueno, se ve que lo sigue desde muy temprana edad y sigue saludando a los chicos que se han acercado. Insistimos, muchos de ellos con capacidades diferentes. Tiene la diferencia de salir del lugar donde estaba firmando autógrafos y acercarse a ellos para poder saludarlos, para estar cerca, para que realmente ese contacto sea realmente muy cercano. A ver si se acerca nuevamente. Muy, muy buen humor. Realmente Ricky Martin tiene muy, muy buen humor. Accede a cada uno de los pedidos, tanto de sus fans como en algunos momentos hasta los pedidos de la prensa que estamos aquí apostados sobre uno de los laterales de este escritorio. Algunos muchachos que también se acercaron para recibir el autógrafo y la palabra, sacarle una fotografía. Hay una chica que le regala un chupetín. Bueno, este es el panorama que se está viviendo aquí en pleno Barrio Norte y toda la expectativa que genera Ricky Martin desde su llegada del día de ayer a las 10 de la mañana y seguramente va a ser así hasta el próximo jueves. Ustedes en estudios. Muchas gracias, Gustavo. Sigue allí la euforia. Nosotros enseguida vamos a retomar el contacto. Ahora hacemos la pausa.